Manuel el enamorado se pasea entre las mesas en el rincón más oscuro del café observa a un hombre solitario de expresión adusta sin pensar demasiado se acerca si me permite caballero antes que empiece a amanecer usted tal vez pueda escucharme no tengo tiempo que perder le voy a hablar de un gran amor esas historias son solo engaño este señor tiene razón es el engaño el que enamora este señor tiene razón pero quien es el caballero él es el corroborador tiene razón este señor no se detenga por favor la historia pero que nadie se burle si el señor me escucha una prueba odiosa odiosa no admitió disputa madre que el cuerpo hermoso despertó mi instinto instinto la historia hoy en mi desgracia gracias medito y calculo que en cualquier momento en cualquier momento moriré de amor no 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 no